... ... ... ... ... ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me importa lo que digan, sigo haciendo lo que quiero Sigo con mis clandestinos, rapeando lo más sincero No importa lo que dijiste, no importa lo que dirás No importa que pienses de mí, a mí, ya me da igual Hablan mierda de más para impresionar a la gente Bro, presumiendo lo que carecen Mijo, en mi vida nadie se mete Mejor corrijan su vida antes de dárselas de jueces Sigo con mis adidas, digo rap y será plana Cypress y Psycho siguen zumbando en mi casa Fiel a mi doble H desde la primera plana Soy amante del Bumpap y escribir de madrugada Si no fingo es porque soy yo mismo Diferente a mucha gente, por eso yo me distingo Hater, me traes entre dientes, mejor piensa en un retiro Si te asustas al escuchar la G y la R, mi hijo Ey, 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 desde el bajío reportando Voy haciendo rap del bueno, quinto clan representando Tus críticas mentiras las estamos ignorando Calla que el perro no es perro solo por andar ladrando Críticas y burlas me dan igual Yo sigo haciéndolo real en cada instrumental Que es fenó bien, que es fenómal, carnal Poco me importa Yo sigo haciéndolo mío con mi flota Y críticas y burlas me dan igual Yo sigo haciéndolo real en cada instrumental Que es fenó bien, que es fenómal, carnal Poco me importa Yo sigo haciendo lo mío con mi flota No me importa lo que digan y sus putas opiniones Nadie me dice como debo de escribir en mis canciones Las críticas de la gente me importan un carajo La vecina anda bien atenta, se llego al cantón borracho Los guachos, me vale verga, sigo haciendo lo mismo Vieja chismoso, se lo suyo y de lo mío Caigo rolas en la bocina y le subo el volumen No al ojo por dioso, sino para que se emputen Juzgan a mí y también a mi grupo Enfrente de un micro cabrón, mierda les escupo Están ardidos porque alteramos el orden Estoy al borde, no estorbe, súbele pa' que esto retumbe Me acerco a la ventana y me prendo un cigarro Y usted como cámara de seguridad vigilando Si ni me conoce, no saben cómo es este vato Ahora qué dirán de mí cuando me vean tatuado Pase lo que pase, a mí me la pelan Un mensaje pa' los giles que se vayan a la verga Críticas y burlas me dan igual Yo sigo haciendo lo real en cada instrumental Que sueno bien, que sueno mal, carnal, poco me importan Yo sigo haciendo lo mío con mi flota Y críticas y burlas me dan igual Yo sigo haciendo lo real en cada instrumental Que sueno bien, que sueno mal, carnal, poco me importa Yo sigo haciendo lo mío con mi flota No me importa lo que digan, si cuando hablamos de respeto se quedan atrás Yo llegué lanzando ráfagas, tú ladrando críticas Hablando por la espalda como todo un maricán Vine a cerrarles la boca de una vez por todas A esos raperitos de mierda que solamente lo hacen por moda Si este rap te incomoda no me interesa Yo soy real por naturaleza Soy tu dolor de cabeza Soy la amenaza de falsos raperos Vine a acabar los conversos sinceros Y espero que entiendas que hablar de más No vale la pena, pena me dan Sus críticas ni me vienen ni me van, carnal Me da igual lo que puedan pensar Yo solo quiero sonar Hacer lo que se me apetece Tantas veces me han criticado Pero ya no me importa, eso quedó en el pasado Eso quedó en el pasado Críticas y burlas me dan igual Yo sigo haciendo lo real en cada instrumental Que sueno bien, que sueno mal, carnal, poco me importa Yo sigo haciendo lo mío con mi flota Y críticas y burlas me dan igual Yo sigo haciendo lo real en cada instrumental Que sueno bien, que sueno mal, carnal, poco me importa Yo sigo haciendo lo mío con mi flota Yo sigo haciendo lo mío con mi flota Yip,ực a ver que sueno yGoo ya Voy a dejar Yip,yip,by,by,by,by,by,by,by ¡Suscríbete al canal!